Buenas tardes. Bueno, primero no os veo, porque es que no os veo. Daros las gracias por la asistencia. Decir que particularmente, han cambiado los micrófonos, me rasco la vez y suena y todo. Daros las gracias por la asistencia. Sin vosotros realmente es imposible generar una actividad como esta, como es la Navidad, Luz de Navidad, porque si no hay público realmente no podemos socializar lo que es la cultura y no podemos transmitir el concepto que realmente es lo que nos mueve, que esta cultura trascienda y trascienda a partir de una idea, que es la Navidad. La Navidad ha quedado en un ámbito separando todo el plano puramente religioso, ha quedado como un aspecto bastante desvirtuado y realmente bastante inconexu. Y llevamos ya tres años en Jerez de las Fronteras intentando, por lo menos, dándoles otros perfiles, acercando a otras ideas, a otras ciencias, las cuales nos explican, intentan transmitir ideas y conceptos diferentes sobre esta idea y sobre todo retratraernos a esos conceptos patrimoniales que siempre hablamos. Tengo que excusar primero la asistencia de José María Miura, porque se encuentra en un congreso, y dice María Pérez González, directores de la actividad, decirlo que, bueno, los excusos, pero de alguna manera también decirlo que los he hecho de pena. Hay una modificación en el programa, si estáis viendo, aquí tengo un señor, no tengo una señora y un caballero, no es Miriam Orozco ni Pablo Collado, sino que tengo a Víctor, que es profesor de sociología de Pablo Lavide, y era un ponente del día de mañana. Por circunstancias, este señor, pues, dentro de sus elementos curriculares y de su actividad, hemos tenido que hacer una modificación, pero decido que nos vamos a tomar el vino y el peciño después, con lo cual no modifica tanto el tema. El problema es que hubiera ganado el peciño y el vino, ¿verdad? Víctor, eso es lo importante. Bueno, decir que vamos a reiniciar las terceras jornadas Navidad-Dulce Navidad, creo que el programa cumple dentro del nivel de calidad de los años anteriores, y me voy a adelantar, y como soy osado, porque ya tengo una cierta edad, deciros que vamos a publicar lo que son los años anteriores con el que viene, e incluso voy a dar dos nombres y se van a quedar de piedra del tirón. Voy a tener dos colaboradores o editores que van a ser los ponentes, son Miriam y Pablo, los cuales ya están en tareas, y como somos animosos, y yo, son más que ellos, se van a editar. Con lo cual, tendremos también esa publicación que creo que posiblemente sea digital. Bueno, me voy a permitir, porque conozco a Víctor ya hace unos años, porque esta actividad nace, no nace en Jerez de las Fronteras, sino nace en Sevilla y nace en la Universidad de Paola Vida, y que los organizadores, decir que este año se incorpora al Ayuntamiento de Jerez como organizador, y por supuesto, y como, voy a decir casi como una pletina, o como una amalgama maravillosa, la Asociación Jerezana de Amigos del Archivo, con la figura de don José Montero, del cual yo, particularmente, yo, cuando sea mayor, quiero ser como Pepe, porque es incombustible. Bueno, pues nace en Sevilla, y es una actividad que hizo, la Navidad o su Navidad en Sevilla, la Paola Vida, la cual era un desmadre, porque eran 25, casi 30 ponencias diarias en el Aula Magna de la Universidad de Paola Vida, otro año fue en Umbrete, decir que probé el Umbrete, que bueno estaba el Umbrete. Con todo Dios, soy más amigo del Caba, que vino como sub de Umbrete, y bueno, yo apoyo ahí el mundo catalán, porque el Caba es el Caba. Pero, entonces, iban pasando ponentes, yo me acuerdo que yo asistí a la de Umbrete, yo detrás mía estaba el subdirector de Puerto 3, que hablaba de la Navidad y la cárcel, interesantísimo, porque veía ese, y después de mí venía uno hablando de Shakespeare y la Navidad. Y así eran todos. Y bueno, iban entrando y había un señor, ¿cómo se llamaba tú a él? ¿Qué ha muerto él? Antonio Valle. Antonio Valle, que era el alma de todo esto, Antonio Valle te decía, venga, rápido, y entonces te daba 10 minutos, tú ponías el PowerPoint, y yo iba a salir, y salía. Entonces, bueno, mire, como se lo ha traído, Víctor, salió una publicación que es que es la edición sevillana. La edición sevillana, la sevillana. Hay un artículo muy bueno, que es el mío, que es la Navidad, en el Archivo Municipal de Jerez de la Frontera. Queda muy bonito. Y bueno, y después se hizo una actividad que, esa no sé si la voy a hacer aquí en Jerez, o no la vamos a hacer en Jerez. Que era la muerte, ¿no? Sí, la muerte, ¿no? Yo hice uno que era la muerte de entre los legados. Puse yo. Sí. Eso, a ver si un día voy a hallar de eso. Bueno, Víctor es profesor de la Paula Vides, y sobre todo es un buen amigo, como he dicho. Sus publicaciones afectan al mundo de la juventud, habla de la ropa, ha tocado muchos elementos, pero bueno, es una persona que está muy imbuida, y sobre todo es una persona que está en... Yo creo, hay un término que, él la verdad no lo sabe, hay un grupo jerezano en Sevilla, y no es de rumba, ni es de flamenco. Es una persona que, bueno, que ante una llamada de esta ciudad, hay una llamada de una serie de personas, pues, y entonces, cuando dio el título, la Navidad de los jóvenes, claro, lo digo yo, me gusta, me gusta muchísimo. También te voy a decir que en la última conferencia de hoy me gusta mucho el título. Lo de San Nicolás de Bari, un santo camaleónico, a mí me ha tocado el corazón, ¿no? Y, pero, la juventud, yo creo, yo estoy andando ahora unas rutas a nivel patrimonial en el Instituto de Jerez, y yo le digo a los alumnos, tenéis que saber de religión, no tenéis por qué ser religiosos, no sé si me explico. Hay que saber, digamos, de ese pasado para poder interpretar la cultura, y también interpretar lo que fuimos y lo que somos. Y no me voy a poner mesiánico, aunque tengo las barbas, esto de mesiánico. Y podemos visualizar un poco el futuro. Pues yo creo que esta interpretación, qué está pasando con la juventud, yo creo que Víctor lo va a dar perfectamente. Doy paso directamente, tienes media orilla, porque ya me están mirando los ponentes. Venga, comisar. Muy bien, pues, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues, a hacer la invitación de, especialmente, de los organizadores, que, lamentablemente, pues, bueno, pueden estar aquí, pero yo me acuerdo de ellos también, como hace Manolo, a Manolo especialmente, porque es el artífice real de aquí presente, de esta actividad, y, por supuesto, a los asociaciones de amigos del archivo, del ayuntamiento, y a todas las instituciones que hacen posible que estemos aquí hoy en esta actividad tan importante, y que tiene ya tradición, ¿no? Me ha parecido el sitio muy bonito, y además me ha recordado a la sesión que hacíamos en Umbrete, cuando hacíamos Navidad, Dulce de Navidad en Umbrete, que se celebraba en la cripta de la Caterral de la Jarafe, que es la iglesia de Umbrete, en la residencia del arzobispo de Sevilla, en verano, hicimos una de las sesiones en la cripta, era, no es, evidentemente, con ningún parangón con ese, porque era muy pequeñita y tal, pero me ha vuelto un poco la memoria, y al hablar de Antonio Valle, pues, siempre la memoria se refresca y le gusta a uno, ¿no? Entonces, la verdad es que me he encantado y agradecer que me hayan invitado, que el año pasado, desgraciadamente, no pude venir, me quedé con las ganas, pero, ya digo, este año se ha podido hacer la posibilidad, ¿no? Aunque he tenido que montar un poco la agenda y tal, porque ha estado complicado, tengo mañana la docencia en Master. Entonces, bueno, yo no traigo un PowerPoint, porque en este tipo de charlas me parece que si pongo mucho PowerPoint, la gente mira PowerPoint y no mira ni escucha lo que dice el ponente. Entonces, yo prefiero no traer PowerPoint. El título de la intervención que traigo hoy un poco está también algo recogido en el libro que ha enseñado Manolo de Te Cuento de la Navidad, que es las actas de esos congresos tan multitudinares que lo realizábamos allí, y un poco refleja la cuestión derivada de... Fue un giro, ¿no? Porque en la aportación de aquí teníamos valores y ocio en Navidad, y entonces ya nos quedamos con el aspecto dedicado a la juventud, ¿no? Y entonces el título es Los jóvenes celebran la Navidad. Entonces, yo puse el título en función a la cuestión que ha apuntado Manolo del proceso de mercantilización tan importante que está sufriendo lo que es la festividad religiosa de la Navidad, transformándose en un elemento ya más bien lúdico-festivo, olvidando un poco lo ritual, sagrado, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues, la juventud es un elemento en el cual se materializa muy bien la cuestión derivada de la secularización de la fiesta de la Navidad. Entonces, la juventud en general cerebra la Navidad, pero lo cerebra de manera lúdica. Es decir, no tiene esa vertiente tan cercana a lo que pueden ser los valores religiosos tradicionales de la cultura judio-cristiana que puede tener el sentido de la Navidad, sino que es una cuestión de carácter lúdico. Y aquí, pues, intento plantear la cuestión de que tengan en cuenta que la Navidad para la juventud se corresponde con un periodo vacacional. Es decir, un periodo de ocio donde tienen tiempo para hacer otras cosas que en los periodos de actividad normalmente de carácter académica, docente, pues, no tienen. Entonces, traigo aquí un poco la perspectiva de la juventud ante un periodo que ellos ven de fiesta por lo lúdico, por festivo, por ocio, y en el cual, pues, esa mercantilización de la Navidad, pues, se ofrece directamente. Un poco deslindar la cuestión de los dos momentos que son importantes dentro de la Navidad. Uno más de carácter religioso, que sería la noche buena, y otro de carácter más lúdico, festivo, que sería la noche vieja. Entonces, enmarcar la juventud, enmarcar la Navidad en esos dos periodos. Y la mayoría de la gente, pues, lo que realiza son actividades, en el primer caso, en una actividad de carácter más familiar, ¿no? Siempre viene a la mente el discurso publicitario de vuelve a casa por Navidad el almendro. Es ese joven que va, que está fuera, es el perfil del joven actual, que se tiene que ir fuera, y que vuelve en Navidad a disfrutar de la cena de noche buena en casa de sus padres, familiar, en su país, todo lo que puede. Y es una fiesta de un calado, ese de la noche buena, de un calado más familiar, ¿no? Ustedes entiendan que la familiaridad, pues, entraña una serie de relaciones primarias muy importantes, de afectividad, pero claro, si lo vemos en ese sentido, normalmente el joven, el perfil de joven que yo estoy planteando aquí es el perfil de universitario. Entonces, el que vuelve a casa en Navidad, como el almendro, es un joven que normalmente reside fuera. Es un regreso al hogar, una posibilidad de reencuentro con la familia, pero a su vez también tiene siempre la vertiente de carácter conflictiva. Es decir, el joven que vive fuera, que intenta independizarse, que tiene una falsa independencia en el resto del tiempo por estar en el curso y recibir fuera, luego vuelve a casa, a casa, donde vuelve a no ser un estudiante universitario, pues, sino que vuelve a ser el hijo o la hija, el nieto, el niño, la niña. Es decir, un poco, hay una transformación de roles en el sentido en que, digamos, vuelve hacia atrás, se retrotrae a tiempos pretéritos. Entonces, claro, eso genera, en muchos casos, no escapa a nadie, la cuestión derivada de los conflictos en las cenas de Navidad. Porque, claro, ahí el joven vuelve, pero vuelve transformado en otra cosa, pero cuando vuelve a su casa se retrotrae al pasado y entonces empieza la cuestión de una socialización que yo estoy teniendo desde el punto de vista educacional, educativo y formativo valores, que, digamos, me está abriendo un universo nuevo, una nueva percepción de la vida, y llega a casa y otra vez se encuentra con que es el niño lo del pasado, lo que tradicionalmente en mi casa ya se hacía, lo que hacemos todos los años, que no me gusta, pero que como es de mi casa, y vuelvo a casa, pues tengo que estar allí. Entonces, ese carácter conflictivo que la familiaridad en torno a la Navidad para generar el ámbito de la Nochebuena. Cosa contraria que viene un poco a responder a la segunda fase, o el segundo momento de la Navidad, que es el periodo dedicado a la festividad de la Nochevieja, que no tiene nada que ver con esa familiaridad extendida en el caso de la Nochebuena. Ya no es, bueno, existir, de hecho, puede ser frecuente, una cena familiar, pero luego llega el momento de los jóvenes, que es el terreno de la juventud, que es la noche. Entonces, la Nochevieja es la celebración de la Nochevieja, que es fuera del hogar, donde ya hay una identificación con ese es mi campo, mi lugar, mi escenario preferido, donde yo me encuentro bien, y no en mi familia, que soy pequeño, estoy plegado en una serie de condiciones de cartas familiar. Entonces llega la Nochevieja y llega la celebración extradoméstica, mercantilizada, y llega al momento que la juventud busca en la Nochevieja, que es el momento de cotillón, momento en el cual se ponen en marcha una serie de negocios, los pubs, las discotecas, incluso algunos megaeventos dedicados a la aceleración de la Nochevieja, que están asociados a otra cosa bien distinta, que no tiene nada que ver, y que se parecen en el programa de televisión, este que ponen, de actuaciones, el día de Nochevieja, en el que van engarzando una actuación con otra, de un videoclip con otro, que son exactamente eso, pero eso se retortará a un lugar específico dedicado a la fiesta, dedicado para la juventud, por la juventud, y con un contexto, un escenario lúdico festivo. Es decir, la gente entra allí, bien vestida, con su traje, de fiesta, festejando un momento de catarsis, que es ese momento que acaba el año, y yo vuelvo a plantearme qué es lo que he hecho en el año, de rememoranza, de ver qué es lo que he hecho bien, o qué es lo que me planteo, ese momento en el que yo me pongo los retos para el futuro, y llega allí uno con un vestido, como renaciendo en el nuevo año, vestido con su traje, las chicas con sus trajes de fiesta, con lentejuelas muy bien arregladas, y ese momento pues va transcurriendo en torno a qué, pues en torno a lo que ustedes comprenderán que es lo festivo, lo lúdico y lo festivo, ¿no? Es decir, allí se come menos, normalmente lo festivo está asociado en España, todos los precios mediterráneos a la comida, pero allí se come menos porque ya es a partir de la una de la mañana, en fin, hora de interpretativa para estos ya que peinamos canas, entonces, ligados aquí, pues a la música, a algún cierto atisbo carnavalesco, ahora que estamos aquí muy cerca de los carnavales, porque en realidad la Navidad es la antesada del carnaval. Entonces, ahí hay un proceso en el cual de catarsis previa del año, pero un renacer nuevo hacia el año que viene, que todo el mundo entra con unas condiciones bastante bien pertrechadas, y luego ustedes saben que en el telediario del mediodía, del día siguiente, pues se ve lo que se ve por la mañana cuando salen los chicos y chicas jóvenes del cotillo. O sea, salen en condiciones un poco afectadas, con alguna copichuela más en lo alto, muy contentos, buscando los locales que hablen por la mañana para darle a desayunar, los típicos churros con chocolate, que se están muy bien, perfectamente. Entonces, a partir de ahí, se genera otra fiesta de la Navidad totalmente distinta, en la cual, pues hay elementos que para otra parte, otro conjunto de la población que no es de la corte de la joven, pues se ve como un elemento, digamos, de juicio negativo. Vamos, para los problemas muy académicos, ¿no? Hay que ver, mira cómo están, no sé qué. Pero digamos que ese día, se abre ahí un periodo de que hay mayor permisividad. Por eso digo que es la antesala del carnaval. Es don carnal en Navidad. O sea, una cosa... ¿Por qué? Porque es lúdico festivo, porque es cuando se acaba el año, se estirpa todo lo anterior, se renace, se vuelve a comenzar, otra vez ciclo nuevo normal, y yo entro, cuando me gusta, ¿no? Que esto es un chiste muy malo, pero que uno es interesado en el año de la misma humanidad, con una copita de más. Entonces, la juventud lúdica, en otra esfera, con un escenario muy idóneo para ellos, y en el cual es el momento de, sobre todo la cuestión del carpe diem, de vive el momento, de festejalo, de pásatelo en grande, porque es el lugar que te vas a encontrar, a lo mejor en otro momento, como pasa, por ejemplo, en la Universidad de Pablo Bolivín, que acaba la Navidad y tiene los asados. Entonces, ellos aprovechan ese momento puntual, en el cual, saben que ahí hay fiesta, puede haberla, está permitida, y no va a haber ningún tipo de sanción asociada a esa festividad. Visto, tú me permitís, ahora mismo, con la edad de la juventud, hasta qué te encuentro. Eso lo iba a comentar, porque es, yo hablo aquí de juventud, pero el término juventud es problemático, porque hay una cuestión que es la definición de la juventud, o sea, la definición estadística, que es lo que dice el INE, que es a partir de no se sabe cuándo, la mayoría de así, de los 18, que no sabemos desde cuándo es joven, pero sí sabemos menos dónde termina uno, que en torno a los 33 años, estadísticamente, ya se dice que uno no es joven, es adulto. Las fronteras, tanto por debajo como por arriba, no están claras. Pero claro, hay un fenómeno muy importante que está asociado a la mercantilización y a la valorización social del concepto de juventud. Es decir, ser joven es bueno. O sea, es un valor de sociabilidad plena. Es decir, todo el mundo quiere ser joven, nadie quiere ser viejo. ¿Por qué? Pues porque ser viejo se asocia a no poder divertirse, a tener salud más delicada, a tener unas cargas de carácter familiar, etcétera, etcétera. Entonces la gente quiere ser joven. Pero el problema es que la juventud se extiende ya más allá del término estadístico. Entonces, es una juventud social y cultural. Es decir, hay gente que no es joven que quiere ser joven. O por lo menos parecer. Esto se llama sociología el síndrome de Peter Pan. Está clarísimo. Peter Pan no envejece nunca. Pero está en el país de nunca jamás. Este no es el país de nunca jamás. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el mundo quiere ser joven, quiere parecer joven, vestir de joven, comportarse como un joven, pero claro, la cuestión de la deseabilidad llega a un momento en el cual en que si tú ves a alguien que ya no es joven pero quiere ser joven y ya llega un momento en que tú dices esto ya no es permisible. tú no vayas de joven cuando tienes ya 60 años. Entonces, la juventud es un término sociológico y se asocia a qué? Pues a la diversión, a la falta de responsabilidad, no sé, no porque no la quiera tener uno, sino porque no la tiene adquirido todavía socialmente porque está en construcción, a un consumo cúspico de todo y a, por supuesto, la juventud que es el cáliz de la terna juventud, resistencia, un buen aspecto, el cáliz de la juventud, en fin, elementos todos positivos. Y claro, la juventud ve lo lúdico en la Navidad. No ve, no ve el elemento tradicional, sacro, litúrgico y nada de eso. Ve, ve tiempo de divertirse. Porque por eso esto celebra, porque celebrar no en el sentido de celebración realista, sino de celebrar divirtiéndose la Navidad y la celebra. He hablado del fenómeno de los cotillones, pero luego está el fenómeno de esos jóvenes, grupos de jóvenes que se van al campo, a las viviendas rurales, a hacer turismo rural el día de noche quiera. Los turientes, el conjunto de viviendas rurales que se alquilan en Andalucía, ese día es temporada alta. Todo el mundo tiene que ir a ese día. ¿Por qué? Pues porque, digamos, el elemento de la vuelta de ese catártico, de la vuelta a los orígenes y tal, está un poco asociado a la cuestión derivada de los rupestres, de los bucónicos, de me voy al campo, estoy allí, amanezco el día uno en el verde frondoso, me despiertan los pajarillos después de un cotillón, que es lo que en realidad ha habido antes, quizás no se ha habido un cotillón, pero un cotillón mesurable, de amigos, sin un elemento de negocio de merchandising tremendo como los que hacen las discotecas, etcétera, etcétera, sino que es más recatado, más reducido, pero en definitiva un cotillón, es decir, se cena abundantemente, se empieza a beber, se escucha música, se baila, y un elemento importante también, hay una gran cantidad de personas que ese día se disfrazan, entran en el año nuevo con una nueva, con una identidad nueva derivada al disfraz, y esos días hay mucha gente que se disfraza de cosas graciosas como la encarnava, algo gracioso para que, digamos, como que renazcas de una manera distinta, no te tenga reminiscencias, del hinduismo, de que el mito del terror y del torno tú estás en otra, en otra vida, en otra alma, pero si es con la misma vida, aunque tú no eres en realidad el cuerpo que estabas antes, ya eres otro ser, distinto, aunque tú estás dentro, ya es un karma distinto. Pues, esto de disfrazarse es un elemento que tiene muy a dar ese tipo de personas que se van a pasar la Navidad, en el caso que comento concretamente la Nochevija a casas rurales. Luego hay otro fenómeno también importante que sí tiene que ver ya mucho más con el carácter del nivel de rentas, la segmentación que se puede hacer de la celebración del Día de Nochevija en el ámbito de los jóvenes y de los que quieren ser jóvenes. Que viene un poco a reflejar la cuestión básica de intentar empezar el año, es decir, estar en Nochevija en un lugar que en realidad no te corresponde el Día de Nochevija. No sé si me explico. Lo normal que le viene a uno, la imagen social que le viene a uno a Nochevija es la Plaza del Sol en Madrid, una plaza de un lugar de la geografía española frente a un reloj tomándose las uvas. ¿Correcto? Que es nuestra tradición que es lo que digamos tiene uno en el imaginario colectivo. Bien, pues, ahora que hay fenómenos sobre todo de este tipo de personas jóvenes tienen que ver mucho con la segmentación, es decir, los niveles de renta que se pueden aplicar. ¿Dónde? ¿Qué hago yo para ser distinto? Porque esto es un elemento de distinción importante. ¿Qué hago yo para ser distinto el Día de Nochevija? Pues yo no voy a hacer lo que hace todo el mundo. Yo me voy a ir a la Riviera Maya y me voy a tomar once, doce margaritas en la playa. O me voy a ir a Nueva York, a la Hotel Egipto, a una habitación, a pasar allí, a ver desde la habitación que está en el cuadro. ¿Qué os digo? Gente que busca una distinción de hacer cosas que en ese momento no cuadran dentro de los canales, digamos, establecidos a nivel general. Entonces, ¿qué se hace? Pues, esto al final llega al nivel y tal, ustedes me permiten la presión del friquismo de la Nochevija. El friquismo intentan, pues, me voy a Disneyland, o a The Nightworld, para ti con Mickey, con no sé quién, o con tal, o si soy fan de Star Wars, que hasta ahora me he visto de soldado imperial, o de Darth Vader, y yo no me como la uva, sino que doy doce, con el, la espada la hace. Cuestiones de identificación y de diferenciación para no ser igual que los demás. Claro, porque la juventud no quiere, normalmente, los valores que se desarrollan en la juventud son valores de disrupción, de confrontación, incluso diametralmente opuestos a los que anteriormente tienen las generaciones previas. Entonces, yo no quiero hacer lo mismo que hace mi padre, pero es decir, a la Plaza del Sol, a la Plaza de San Francisco, con la Plaza de la Avenida, a la Plaza de la Avenida, a tomarse ahí, yo eso no quiero hacer, yo quiero hacer lo que sé. Bueno, evidentemente, el nivel, ya digo, económico, genera muchos remisionamientos en este tipo de fenómenos de intentar pasar la noche vieja de otra manera distinta, pero me interesa destacar que en el caso de la noche buena eso no ocurre. Son dos momentos radicalmente distintos que son hitos completamente distintos dentro de la Navidad que en principio parece ser homogénea. La otra familia vuelvo a ser el niño, tengo que hacer lo que hacía antes y no me gusta pero tengo que hacerlo porque vuelvo a mi casa, frente al otro lugar que es, yo me voy con mis amigos, a la Casa Rural, al Rocío, a la Sierra o si ya estoy en más disposición, a la Riviera Maya, a Marma York o a Canarias, a Lanzarote que estaba hablando de la Nuna. Así que sí. hotelitos pequeños así, estilo de caribe, pero no tienes que ir al caribe. Es decir, hacer cosas diferentes para que yo me pueda hacer una identidad nueva, no en este año sino que yo todos los años intento hacer una persona nueva en la noche vieja, que es todo lo contrario a la tradición de la noche buena. Rompe la tradición y la noche buena sigo la tradición. Entonces, es el intento de lucha de los jóvenes por la ruptura con respecto a lo que se hace en la noche buena que en la noche buena no hay cotillones, no suelen abrir los negocios para hacer negocios esa noche porque es más familiar. Con todo ese yo creo que se está dando una entrada a eso. Sí, porque evidentemente el fenómeno importante aquí, que no lo he dicho de manera explícita, pero implícitamente se ve evidentemente que el proceso de mercantilización de la Navidad es cada vez más potente. A las jornadas anteriores venía un país que hablaba de marketing y Navidad y hablaba de qué, de que la Navidad no empieza en Navidad, empieza, ustedes dirán, no, empieza dónde, en el puente de cuando se ponen los balenes o el agua o no sé qué, no, empieza en el Black Friday como en los Estados Unidos, pero la Navidad norteamericana es distinta. Bueno, pues aquí ya empieza en el Black Friday que es el día el día después de la Acción de las Gracias que es otro de esos normos cortes moderados que sería comprando a muchos. ¿Por qué? Porque ya empieza la Navidad. O sea, empieza ese volumen de alegría, no sé, desenfrenada por comprar cosas en los cuales los jóvenes se encuentran perfectamente aquí matados. porque el joven que hace el joven entre otras cosas es el joven porque no piensa en el ahorro. Con lo cual sus ingresos se transforman en totalmente gastos que eso para el mercado es ideal de la muerte. Todo lo que gano, todo lo que tengo, no lo que gano, todo lo que gano es para gastarme. No tengo perspectiva futura ni de ahorro. Por lo tanto, yo en la Navidad me encuentro bien porque tengo lo que he dicho, periodo baja hacia el mar, periodo lúdico, permisividad a partir de que pasa la noche buena, posibilidad de gasto y luego me encuentro ante esa nueva vertiente de diferenciarme yo personalmente porque todo consiste en una cuestión que ustedes verán perfectamente y es que eso tiene un reflejo importante en la vida virtual de la juventud que es muy importante que cada vez es más importante eso para otros es una cosa del móvil pero para estas personas que han nacido socializadas son nativas digitales lo del móvil no es el móvil es su vida o la otra vida que tienen ellos que muchas veces es muy importante entonces ¿qué hago yo? pues me he hecho mi selfie con mi Instagram o mi Twitter y yo pongo donde estoy y mira como soy y que distinto soy de ti porque tú te has ido al cotidio de ese decir que te vas siempre y yo he hecho esto me disfrazo me voy de friquilandia en friquilandia me voy a no sé qué y soy distinto a todo el mundo porque yo en ese día soy de verdad como quiero ser y sobre todo eso es un elemento catástrico para entrar con pie nuevo en otro año que a lo mejor en un momento dado y de hecho no es raro que ocurra con una sociedad tan importante me veo que yo no soy tan joven que eso es importante en el momento en el que yo voy viendo que no soy tan joven me quiero aprovechar el tiempo poco que me queda para ser joven que como del 2 delante pase al 3 ya no es lo mismo con lo cual yo que necesito para aprovechar el tratamiento lo que me da posibilidad en este momento pasarme muy bien no pensar en lo que será porque lo que será no sé lo que será pero a mí lo que me interesa es tener una imagen de diferenciación aprovechar mis momentos lúdicos y generar un momento de consumo que el consumo en cierto modo no vayamos a engañarnos el consumo genera bienestar el neuromarketing eso nos lo ha puesto desde manifiesto que el consumo genera bienestar claro es un de estar muy infimilo que dura el tiempo de la compra y ya está entonces ahí en la navidad dura algo más porque es la versión del don del regalo y llega un poco más allá pero en realidad es muy infímero ¿qué ocurre? porque el juventud aprovecha muy bien la navidad y de hecho para ellos es un momento dulce como el título de nuestras conferencias es un momento en el cual en realidad estoy gritando ustedes dirán bueno eso es solo estar aquí porque eso es una realidad tangible que yo les animo te lo vean y si ustedes intentan visionar de una manera automítica van a ver que claro yo aquí tengo que ir a la cena de mi casa pero yo en realidad con mi hermano no me llevo bien con mi cuñada menos y mi cuñado el otro del alma mi hermano el otro hay que ver hay que ver o mi tío no sé qué que tengo pero voy a ver a mi abuela pero usted me entiende ¿no? no es el terreno más idóneo para ellos que no he hecho vela pero claro son los dos polos el polo del disfrute lúdico de la diferenciación de generarme mi yo de generar una catarsis de posibilidad de carpe diem que la juventud en general puede aprovechar y de hecho aprovecha en el periodo lúdico de la Navidad y pues les agradezco que me hayan escuchado yo no los veo mucho no, están ahí están ahí porque tengo el síndrome de Strida-Rogne no puedo joder pero eso les agradezco mucho que me hayan escuchado y si si tienen alguna pregunta o hay algún turno de turno de pregunta es que me voy van a levantar la mano y no los veo si me sube usted la luz por favor ahí está mira muchísima gente muchísima gente es muy interesante una pregunta no tenemos micrófono si alguien tiene algún interés levanta la mano lo estoy viendo desde aquí no yo simplemente que a mí solo de como de la costa mañana primero sí, mirando no sé yo lo que pasa es que en mi casa bueno yo conocí a mi mujer en un cotidiano de mayoría bueno muchísimas gracias si hayan visto le vamos a dar un aplauso